La verdad que no entiendo a las Beliebers, si se acuerdan bien, el otro día lo estaban atacando con el hashtag Rebeliebers, pues ahora, se están disculpando con el hashtag Sorry Justinuiloviu. Bueno pues quien chingados las entiende. Y debido a eso, los memes no se hicieron esperar, en los cuales, la gente se burla de ellas, porque primero hicieron su berrinche, y ahora andan de arrastradas disculpándose. Y bien, ahora les dejo con los memes, dale like al vídeo, compártelo, y suscríbete. Saludos. ¡Suscríbete!